Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os traigo algo que no tenía pensado hacerlo y que realmente ha salido de una noticia bastante tonta. Y es que he encontrado donde nos decían que por 9 dólares en Shiba Inu éramos millonarios, pero no millonarios porque estos 9 dólares nos iban a hacer que tengamos un millón de dólares, sino que a momento de ahora, por cómo están los precios, con tan solo 9 dólares podíamos llegar a comprar 9 millones de tokens de Shiba Inu. Y es aquí cuando me he parado a pensar, a darle una vuelta y a decir, estamos desaprovechando el momento. Todo el mundo se está fijando en comprar la moneda, en venderla porque da pérdidas o en cualquier punto de este estilo. Y creo que deberíamos de juntarnos entre todos los inversores que somos a día de hoy en Shiba Inu, incluido las criptomonedas nuevas que van saliendo y que van ayudando a Shiba Inu a eliminar tokens de Shiba. Todo el mundo dice que es imposible llegar al dólar, que es imposible llegar a un céntimo y todo esto. Y es normal porque Shiba Inu tiene una cantidad de supli que no es ni medio normal. Y para poder llevar a todo esto a tener un precio exageradamente alto, pues lógicamente es muy complicado. Para ello deberíamos eliminar parte de todo este dinero para que cada vez sea más sencillo el hecho de que la criptomoneda pueda llegar a subir de precio. De hecho, a día de hoy ya se hace y cada día podemos ir viendo diferentes transacciones donde ballenas o donde alguna cuenta de alguna criptomoneda o incluso tú o yo podemos enviar dinero y deshacer estas criptomonedas. Es decir, ir bajando y reduciendo todo lo que es el supli de Shiba Inu. Y es que a día de hoy la única solución que tiene Shiba Inu para alcanzar nuevos máximos históricos es reducir el supli. Están trabajando en nuevos proyectos, están haciendo todo lo posible por salir de lo que es una meme coin y pasar a estar en un nivel muchísimo mejor. Pero a momento de ahora la cosa se está complicando y vemos que el precio sigue estancado en el mismo punto. Debido a lo mismo, a que tenemos una cantidad de tokens enormemente alta. Es por ello que deberíamos de aprovechar que a momento de ahora con tan solo 9 dólares podemos llegar a tener un millón de tokens. Y de esta forma podríamos juntarnos para hacer quemas muchísimo mayores. A momento de ahora, quien podría llegar a sacarnos de todo esto son los nuevos tokens criptográficos que aprovechan parte de lo que recaudan para las quemas de Shiba Inu o el mismísimo Shibarium que teóricamente va a salir en este mes de agosto, pero que por el momento no ha sido así y nos toca esperar. Así que iremos viendo a la larga que es lo que llega a ocurrir. En fin, como veis vosotros la propuesta de que nos juntemos entre todos los holders, inversores y demás que tiene a día de hoy Shiba Inu y destinemos un dinero a lo que viene a ser la quema de tokens y aprovechar estas grandes caídas o incluso todas las grandes caídas que hemos llegado ya a tener a momento de ahora para eliminar todo este supli. Ya que cada vez que sea más caro el token, a pesar de que más dinero vamos a tener en nuestras cuentas, más difícil va a ser el hecho de eliminar tokens. Ya que si por ejemplo hace un por 10, lo que ahora podríamos eliminar por tan solo 9 dólares, en un futuro va a ser por 90. Ya iba a costar muchísimo más el hecho de, en vez de deshacerte de unos 10 dólares, deshacerte de 100. O incluso para muchísimas ballenas o muchísimas instituciones, a momento de ahora una donación de 5.000, 10.000 dólares o así que ya hemos visto en muchas otras ocasiones que ha llegado a ocurrir, puede llegar a ser un punto bastante interesante ya que el dinero en dólares va a ser el mismo, pero a momento de ahora podemos eliminar mucho más. Es por ello que creo y hago un llamamiento que deberían de buscarse la manera los desarrolladores de Shiba Inu y demás de intensificar todas estas quemas o de incluso buscar diferentes formas. Ya hemos visto como hay incluso cuentas de afiliación de Amazon las cuales puede llegar a utilizar y parte del todo el dinero que se recauda se usa para la quema de tokens de Shiba Inu. Pues bien, creo que la mejor manera que tendrían a día de hoy para hacer todo esto sería por ejemplo crearse canales de Twitch o canales de YouTube en los cuales estuviesen retransmitiendo las 24 horas del día y pudiesen tener pues básicamente las suscripciones gratuitas que tenemos cada uno de nosotros por tener Amazon y demás que te regalan una suscripción si tienes el Prime, pues en este caso podríamos donarla a Shiba Inu y podríamos poder donar 5 dólares cada uno de los holders cada mes que no estaría nada mal esto sumado a la cantidad de anuncios que van saliendo, luego vídeos en YouTube, poder dedicar la monetización de todo lo que se vaya cobrando destinarla a lo que viene siendo Shiba Inu si todo esto nos lo propusiésemos todos y cada día entrásemos o hiciésemos clic en el anuncio al igual que en cada uno de los anuncios que aparecen en todas las páginas web si tú haces clic en un anuncio de estos, básicamente a la web le acabas de hacer ganar a lo mejor 30, 40, 50 céntimos dependiendo del país de donde vengas a verlo y en este caso si lo pudiésemos hacer todos diariamente podríamos estar desarrollando un punto bastante bueno para Shiba Inu y de esta forma ir aprovechando todo ese dinero para comprar tokens de Shiba y deshacernos de los tokens y aprovechar el momento de ahora en el cual nos encontramos que es creo de los mejores momentos del mundo ¿Qué opináis al respecto de todo esto? me encantaría que me lo dejaseis en los comentarios del vídeo de hoy por si lo veis una locura o si creéis que podríamos llegar a coordinarnos entre todos y buscar una solución para hacer que básicamente Shiba Inu pueda llegar a reducir el supli de esta forma somos conscientes que entre todos podríamos enviar muchísimo dinero a la quema y el token podría acabar subiendo en un futuro pero esto es bastante complicado ya que si encima estamos en perdidas lo que menos quieres es deshacerte de parte de tus tokens es por ello que lo mejor es buscar como otras terceras personas puedan llegar a apoyar y a dar dinero como en este caso pues podría llegar a ser el propio equipo de básicamente de Google quien con sus pues básicamente monetizaciones pueda llegar a ayudarnos y antes de continuar con el vídeo quiero recordaros que este vídeo está siendo patrocinado por Dr.Eclub y es que en la descripción de cualquiera de los vídeos que subimos al canal os voy a dejar el enlace de Dr.Eclub un grupo de Telegram el cual se dedica a simplemente analizar diferentes proyectos criptográficos que van saliendo a día de hoy dentro de Gate.io, de Pinsale y demás y simplemente nos enseñan que cripto puede acabar pumpeando en un futuro sabemos que van saliendo cada día centenas o miles de criptos y ellos hacen un análisis para ver que criptos les acaban pues básicamente confiando bueno pues que confían en ellas y creen que en un futuro pueden acabar subiendo y lo comparten con todos nosotros y de esta forma lo podemos llegar a utilizar como una herramienta de inversión ya que nos hacen como filtro para llegar a conocer nuevas inversiones y nuevas criptomonedas así que os lo dejo en la descripción y quien quiera puede pasarse a utilizar todo esto ya que a momento de ahora es completamente gratuito y a día de hoy como decíamos con las quemas han llegado a eliminar una cantidad de tokens bastante elevado y entre todos los usuarios cada día se elimina algo de tokens como veis en las últimas 24 horas se eliminaron 63 millones de tokens que no está nada mal pero si nos lo ponemos a mirar podría llegar a ser muchísimo más y evitar todo lo que ha pasado en otras ocasiones ya que meses atrás o incluso cuando la cripto estaba en lo más alto se llegaban a eliminar miles de millones los cuales podrían pararse esas quemas en ese momento y aprovechar cuando la cripto ha caído lo suficiente para eliminar todo este dinero y de esta forma pues lógicamente aprovechar las quemas hasta el máximo nivel incluido cada día hay quemas menores, mayores y demás pues simplemente llegar a juntarlas todas en una época en la cual decir vale, todas estas criptos se depositan en tal cuenta que sea de Shiba Inu y ellos cuando vean que la cripto ha caído por bajo de los 1000 puntos de los 900, de los 800, cualquier punto de este estilo que básicamente pues podamos llegar a decidir entre todos se manden a eliminar y cada vez podemos llegar a eliminar tokens de una forma muchísima más sencilla así que nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta y que me digáis que opináis en el punto en el cual pues nos encontramos a día de hoy que creo que es el mayor momento para poder eliminar tokens de Shiba Inu y básicamente pues ayudar a lo que viene siendo la criptomoneda en un futuro un saludo y nos vemos mañana a la misma hora